Radio 1 Ritmo Perfecto Estamos en Ritmo Perfecto conversando con la gente de la tienda Boombox que partió como una tienda virtual y que hoy día ya tiene otra realidad ¿Ustedes cómo ven que está esta cultura en general? Rap, breaker, graffiti, DJ el tema de la comercialización y del emprendimiento en Chile ¿Cómo ven la cultura en forma global? ¿Buena, mala? ¿Le falta? No, yo creo que va bien va creciendo y va bien la gente por lo menos en el rubro que nosotros nos movemos que es el diseño y nuestro aporte a la cultura que es a través de la estética la gente prefiere, le gusta y lo está haciendo entre la gente Eso está bien ¿Qué relación tienen ustedes con artistas? ¿Con crew de breakers? ¿Qué nos pueden contar un poco ahí? O sé que de repente tienen sus modelos que salen por ahí algunos son Ah, sí Hálenos un poco de esa Bueno, cuando nosotros llegamos acá a Santiago así bien patuamente le dijimos a algunos, por ejemplo a Cedo a Sony ¿A qué más Angeli, acuérdame? A Nahuel Alguno de los tormentos Claro, si podían hacer ayudar un poco como que en este proyecto para poder poner los rostros que realmente son chilenos y la gente de acá con nosotros Me parece que es un descubrimiento ¿Cuál fue el descubrimiento? Que esa gente tiene buenos cuerpos Se mueve bien O sea, están mirando ahí esos cuerpos como se mueven Entonces dijimos, pucha O sea, no tenemos un modelo así de revista porque hay que pagarle mucha plata Claro, claro Entonces, ya vemos bailarinas Y después ya les hagan fotos de los bailarines pero pucha hagan un video si bailan Claro Y ahí se fueron mezclando todas las cosas Yo he visto algunas chiquillas que se den a favor también tienen buenos cuerpos Sí Claro Trabajamos harto con Street Dancer harto y también harto B-Boy por ejemplo hoy día fue un B-Boy el que va a representar a la BC One en Colombia ¿Cómo se llama? Dani Chico hoy día fue a la tienda Dani Chico ¿Es de Vallenar también? Sí, de Vallenar Y hay buenos exponentes en el norte Sí Así que estamos bien contentos porque la cosa es descentralizar Descentralizar Sí Y con la tienda igual lo logramos a veces porque nos pide gente de región Claro ¿Quiénes son los más consumistas? Los de Santiago, obviamente, ¿no? Sí, es que son mapos Es que están acá Son mapos Son mapos Están acá Pero por ejemplo a veces nos llaman nos mandan a pedir versura la tenía completa Sí Polera Polerón Una cadenita Lente Todo Todo Para quedar tapizado Para quedar tapizado a los Randy en sí Claro Esa es la misión Bueno, cada vez que tenemos un invitado aquí nosotros como al final un poco además de darles las gracias por contarnos esta historia que me imagino que también es la historia de otra gente que está haciendo lo mismo Les pasamos el micrófono para que den sus datos lo que tienen ahora dónde están nuevamente y en qué están y bueno, saludos a su familia lo que quieran ahí desahóguense en el micrófono Ya, igual yo quería agradecerles que nos consideraran igual dentro del programa porque igual como que la vereda de la estética es difícil Es difícil Entonces, pero creemos que ese es nuestro aporte a lo que es la cultura hip hop Entonces, muchas gracias por eso y a toda la gente que nos sigue y nos prefiere el producto nacional ¿Algún aviso? ¿Dónde están? ¿La dirección otra vez? Por favor ¿La página? Todo eso Estamos en Patronato con Bellavista pasando el restaurante chino Ya Hay una galería que se llama Galería Los Arcos de Patronato y ahí hay que subir una escalera en el segundo piso Local 21 Ahí está todo el estilo Ahí está toda Ya saben ya toda la gente que tiene el buen estilo ahí en la tienda Boombox tienen que ir ahí a Patronato con Bellavista No se van a perder pues si se ven ahí los arcos de Recoleta Se nota Está en la aceleración Sí Completamente Ahí están Ya por chiquillas Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ustedes Gracias a todos Muchas gracias Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con otro invitado importante Este es el ritmo perfecto Yeah Yeah Vamos Vamos a una pausa Vamos a una pausa